Los niños entre 3 y 13 años están bajo protección porque fueron víctimas del abandono. Este fin de semana partieron en un viaje que los llevará hasta Coveñas para conocer el mar, gracias a la gestión de la fundación Juguemos en el Bosque. Están desde las 5 de la mañana, me llamaron los profesores a decirme que se despertaron, que se ponen las maletas, que no saben qué hacer con ellos, entonces la ansiedad y eso a mí me pone igual, estoy feliz. El viaje al mar fue posible por el aporte de 10 padrinos que financiaron el sueño de los niños que partieron llenos de nuevas esperanzas.